¡Hola, hola a todos! Estamos con Assassin's Creed Rebellion, el juego de Android. Yo soy nivel 7. Cuando dejé el vídeo vi que tenía recompensas y al recogerlas me dieron un mogollón de experiencia y subí al nivel, creo que fue el nivel 5 o nivel 6 y luego he hecho unas cuantas misiones, se ha desbloqueado la partida rápida en algunas y he llegado hasta el nivel 7. Ya tenemos aquí lo de aprendizaje, a ver, lo del entrenamiento, lo de las cartitas, aquí no hay nada. Este es el del dinero que me acaban de dar, este es para hacer armaduras, este es la sala para hacer el resto de la armadura, cinturones y cosas así, y este para hacer las armas. Y esto para ascender, que he subido al personaje de Aguilar, tienes que elegir al personaje y dos más y hacen como una ceremonia y sube de nivel, pero tienes que tener el ADN completo. La tabla del ADN completo. Y aquí, la regeneración, no lo puedo mejorar, ¿verdad? Nivel 10 pide, vale. Voy a intentar hacer una misión porque ahora se me han desbloqueado las misiones de Animus. Bueno, espera, vamos a ver. Voy a ir a la tienda primero, porque tengo gratis un cubo cifrado. Ah, vale, que está aquí. Y lo voy a abrir, ¿vale? Vamos a abrirlo. Dos libros para... para subirles de nivel, la carta también, el códice también, y tres barritas para usar. Tres barritas de las azules. Vale, pues ahora sí voy para atrás. A eventos, vale, vamos a eventos. Y desafío del Animus. Finalizador de combate, no. Evento de grieta de Elis. Lanzas al sueldo... No sé en cuál me he metido. ¿Era este? Sí, era este, 230. Sí, 230 de requisitos de equipo. La apresurada no se ha desbloqueado porque no la he hecho todavía. Son 10 paginitas de estas. Le voy a dar a continuar. A continuar. Editar equipo. Vamos a ver qué nos pide. 257. 305. Tiene menos salud, pero... 211. Pero 423 de poder. ¿Y lo de arriba? Bueno, lo de arriba no lo sé muy bien. Puedo llevar el curandero. O llevar un tanque. Llevo un tanque. A ver esto. Un héroe debe ser de clase sicario. Un héroe debe ser... De clase sombra. Sicario y sombra. A ver. Sombra asesino. De sicario llevamos a este. Vale. Sicario llevamos a este. Y un héroe debe ser de clase sicario. Un héroe debe ser de clase sombra. Vale. Ya está. ¿No? Este es sombra, ¿no? Por favor. Que no me acuerdo. Sí es sombra. Aguilar es sombra. Pues... Creo que voy a llevar el curandero. 150 de vida. Se le van a fulminar, ¿no? No, venga. Bueno, sí, venga, vale. Todo por encima. Y este un poquito, un poquito. Vamos a ver si así lo conseguimos. Vamos a ir despacito con buena letra. Hay que conseguirlo. A ver si empieza a ver cómo es. Espía la reunión del costo de tierra. A ver cómo es. Porque los eventos estos, a ver, no los he usado. Muy fácil. A ver qué más hay. Muy fácil. Vida Aguilar. Muy fácil. Medio. Muy fácil. Mario Aguilar. Es que no les voy a pillar a contra. Así que voy a ir con este. ¿Tenía más vida Mario que Aguilar? No me acuerdo. Bueno, le doy como si fuera por sorpresa. Pero no es sorpresa. Toma, para que falle. Y quita así. Quítate yo más. Ha fallado. Esta es la mía. Toma. No me funge. Vamos allá. Toma. Para que falles. He fallado yo. Me cago en. Toma. Estoca la maestra. Ah, también les he puesto armas y cosas, no de todo, pero las espadas, el estoque, fácil y nivel 7 difícil. Aguilar. Vamos. 76. 95. Vamos a usarla. Toma. Ha podido con él, eh. 95 ya le vale. Vale, si no lo haces, es para darle para el pelo. A ver, aquí hay dos. No abre una campana también. Pone muy fácil. Antes que no lleva armadura ese ni nada. Aquí hay 95 para que saque las monedas. Vamos a ver. Saca monedas. Vale, perfecto. Este es el 71 de probabilidad. 31% vamos. Yo digo probabilidad, pero es por... Ah, me han dado un logro. Un objetivo cumplido. Bueno, se me van a acabar... Hostia. Muy difícil. Voy a darme oleado. Muy, muy difícil. Muy difícil. Difícil, ¿por qué? Porque no tengo ya para hacerlo en contra. Aquí pone 95%. El primero. Pero el segundo... El segundo era para el pelo. A ver, este tiene... Estimula enormemente la moral de los seres aliados para aumentar su potencial de combate. La posibilidad de esquivar aumenta un 10% y la de crítico un 15% para todo el equipo. Yupi. Vale. Pues entra aquí y vamos a ver qué haces. Ah, claro, ya no tengo. Pues creo que no le ha dado dos lagas. Sí, he tirado las dos dagas. Y me lo ha cargado hoy. No me lo creo. Pero este, centurión este, ¿esto qué es? Uy, la he esquivado. Gracias. Uh, la he vuelto a esquivar. Oh, pero la ha pinchado al final. Dos dagas. Bueno, la ha conseguido. La ha conseguido. A la sí, venga, tres. Yo creo que no, el que no entra, ¿no? Pero vamos a utilizar a este. Curar, aguilar. Creo que le falta una rayita, un poquito le falta. Voy a usar esto también. Cuarenta y tres. Y va a entrar a bailar. Yo creo que ya no hay nada ahí. Pero bueno, pues acaso. O entro aquí, en la sala esta de la esperanza. Ah, para escucharles o qué. Ares nos favorece. Los grandes generales Aécio, Dadeus y Eugenius se han unido para liderarnos contra los espartanos. En general, Eugenius llegó a Arcadia anoche. ¿Ha venido Eugenius? Dice que su presencia en el campo de batalla puede cambiar las cosas inmediatamente. Sí, es Eugenius militar, solo superado por la tenacidad de Aécio y por la ferocidad de Tadeus. Pronto. Eugenius partirá hacia Argólide, donde encabezará la defensa contra los invasores espartanos. Ah, pobres infelices. Con Eugenius allí sufrirá una derrota rápida. Misión completada. Vale, a ver qué me dais. Que alguien me vise a dar más. ¿Esto qué es? Recoge nodos de datos para llenar el medidor de sincronización y conseguir recompensas exclusivas en puntos claves y no recuerdo el evento. 960. Ah, vale. ¿Y cuántos son entonces? En breves momentos lo sabremos. Está tardando mucho en cargar, eh. Empieza a sospechar. Vale. A ver. 960. Y no sé qué tengo que hacer para luego... Bueno, capítulo 2. 1275. Recompensa. En 1500. 240. Vale. Vamos a ver si le damos a continuar. Ya le he dado, eh. Vale. Que es conmigo... Evitar equipo. Vale. Necesita a... Sicario o sombra. Este es sicario. Vamos a darle aquí. Y a curarle. 20%. 20%, 30%. Solo tengo una. 3, 4, 5. 192. No. 20, 20. Curar. 201. Curar. Vale. Tengo este entonces. He dicho, sicario. Y sombra, que va a ser este. 211. 211. Como le he curado antes de... De acabar la misión, pues tenemos vida, ¿vale? Yo creo que... Parece que le falta una rarita, pero no sé. Y... No sé si llevar otra vez al curandero... O llevar a... Llevar a este. Llevar a este. Pero así no he terminado con las 3 estrellas. Bueno, no da igual. Vamos a confirmar. Iniciar. La vamos a liar un poquito. A ver si... Yo creo que era... Era Tarik. No, Tarik era el de sin... Sin pañuelo. Es casi... Vale. Bueno. Nivel 6, nivel 6, nivel 6. Ah, pues creo que les podía entrenar también. Vamos, que... No habían llegado a su tope. Como he subido de nivel, les podía haber subido. Bueno, debo. Ya... La cosa ya está hecha. Llevar a ese medio. Claro, por eso... Fácil. Muy fácil. Voy a coger a Kassi. Sí, porque así utilizo... Bueno. Sube. Ahí, sin miramientos. Toma. Uy, perdí la iniciativa. Ya me liado. Vale, ahora... Ahora, quítame toda la vida. Venga. Claro, es que no le he tirado los polvitos. Toma. Toma, lanza. ¿Por arriba o por abajo? No sé qué más me da. Nivel 8, nivel 8. Ateniense, ateniense. A ver. ¿Aquí hay uno con un cofre? ¿Eso es un cofre? Creo que sí. Bueno, vamos a entrar por aquí. A ver si... Vamos a tirar ahora el polvito. ¿Eh? Aturdimiento. Toma. Me defiendo. Y te ataco. Y fallo. Vale, me he defendido una. Muy bien. Kassi. A ver. Por aquí no puedo pasar. Era por arriba. Perdió todo. Difícil. Nivel 8, difícil. Ah, claro. Me ha quitado la vida. Pues normal. Difícil. Fácil. Vamos a hacerlo fácil, ¿no? Vamos. Tengo cuatro. Una gastada. Vamos a ver con las moneditas. Eh. ¿Dónde va sin gorro? Vale. Vale, qué pena. Arriba no puedo entrar. Joder. Joder. Uno. Hay uno solo, ¿no? Muy fácil. Medio. Medio. Muy fácil. Muy fácil. ¿Cuántas le quedan? Dos. ¿Y por dónde puedo pasar sin hacer ruido? Bueno. Vamos a ver. No puedo. Tengo que enfrentarme a él. Tengo que enfrentarme a él. Tengo que enfrentarme a él. A ver el siguiente. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Sí, sí. Todos me lo ponen muy fácil. Al primero le puedo matar así. Pero al segundo. Dificilísimo. Vale. Capto la indirecta. Entra, Aguilar. Y no sé si... Es que... No. Porque está el otro. Ya no tengo más. Así que... Toma dos, Aguilar. Toma. Come. Merienda. Buah. Hay otro. Pues toma dos, Aguilar. Toma. Me cago en la. Que hay otro. A ver. Madre mía. Soy Susena. Y le quedaba un toque. Tiene que traer al curandero. Hay dos. Muy difícil. Muy difícil. Yo creo que uno no va a terminar hoy. A ver, entra. Mario. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacerle ahí. Fish, fish. Eh. Eh. Fallo. Me salva de una. Vamos con otra. Madre mía. No ha fallado. No ha resultado. He fallado yo. Ha fallado él. Puede fallar. Toma. Pero falla. Mamón. Ya ha muerto. Pero bueno. Me deja darle un golpe. Pobre. Amor. Mario ha muerto. Acasín. Creo que el otro tenía más vida. Pero bueno. O sea. Más vida. Más poder. Más vida. Joder. Perde la iniciativa. Toma. Eh. Le doy caña. Bloqueo. Y le damos pa' ti. Misión completa. O dos estrellitas. Hemos perdido a Mario. Qué pena. No sé si con el curandero había. Hecho mejor la. La misión. Pero bueno. Probando. Clasificación. Vamos a ver esto. Rango 28. Siete de nueve. Progreso. Recoger. Seis botellitas de. Para. De vida. Vale. Siguiente. Tres cubitos. Ah. Casandra. Casandra. ¿Qué pasa contigo? Busca ADN. Chavala. Lanzas a sueldo. Ir al evento. Seguro que quieres ir al evento. Lanzas a sueldo. Sí. A ver. Si ya estoy en ella. ¿No? Ese es el capítulo dos. Ya he hecho este y este. Estos serán 250 ya. Pues vamos a ir para atrás. No sé si puedo ir al inicio. Se pone eventos todavía ahí. A ver. Desafío de Anonymous. Ah, mira. Tengo aquí para recoger. Pues mira. A ver. Atina. Ah, que está cargando. Siempre le pasa igual. Así como me las apaño. Vale. Voy a ver. Porque. Creo. Que puedo. Entrenar. A unos cuantos. Vale. Vale. Puedo entrenar a todos. Casi. A todos. Por decir. Tarik. 225 de poder y de salud. No sé cuándo tenía. Casi. Ese está a punto de caramelo para el nivel 7. A ver. De 100. 1. Nivel 7. 6 minutos. Tarda. Entrenar. Entrenar. Y le doy aquí. Como tengo 256. Voy a admitir. Sí. Pero es que estamos grabando, ¿no? Lo recojo. Y sube de experiencia. Lo he aprendido. 423. Has completado el objetivo diario. Pues vamos para afuera. Por eso me pasó otra vez. Que no lo recogí. Y estaba aquí haciendo misiones como tonta. Por eso he subido tanto. Así que. Vale. Bueno, pues ya está. Pues este no tiene monedas. Y este tiene sobres. Pero estoy a tope de sobres. Así que. No sé qué hacer. Ah, sí. Ve la tienda. Porque tengo 254 cristales. A ver. Aquí hay más de 12 fragmentos de ADN. Y son 200. Cubos cifrados. Ah. Selección diaria. Selección diaria. Andrea Maya. Y Bartolomé. Creo que voy a coger un cubo cifrado de estos de 200. 200. Más de 200 fragmentos de ADN. 200. Me lo gasto todo. Pulsa la pantalla. Volví el cubo. Oh. 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 Ya está. Qué triste. Qué triste. Casi saco más haciendo las misiones. 54. Bueno. Pues con 54. Puedo entrenar. A mi dragón. Aguilar ya está servido. Pues Alonso. De 10%. De 10%. No. Del 20. Del 20. Entrenar. Dos minutos. Joder. Dan ganas de esperarse dos minutos para. Para tenerle. Pero bueno. Omitir. Uno. ¿Sí? Recojamos. Vale. Ya está hecho. Entrenamos a. Debería entrar a Hamid. A Mario. Mario y Gaspar. Bueno. Tengo que entrenarles a todos. Así que. 50. 20. 50. 50. 20. Y 10. Toma. 10 minutos. No hay que esperar. Por lo siento. Pero vamos a omitir. Sí. Vamos a omitir. Lo recogemos. Vale. 320 de poderhaco. Otro para el bote. Más. Antes de que se me acabe la grabación. A Gaspar. 50. 20. Y 10. Para hucha. Y tarda. 11 minutos. Omitir. Dos. Le damos a que sí. Lo recogemos. Y tiene el 158 de poder. Salud. 158. Bueno. Ya hemos subido algo. Ahora. A. Hamid. No. Es que él. Tiene lo de las trampas. Pero creo que el otro también tiene lo de las trampas. Este no tiene mucha probabilidad de abrirlas. De abrirlas. Vale. Este tiene más. Este. Este tiene para abrir las trampas. También me parece. Me va a estar todos los cristales. 11 minutos. Sí. Bueno. Ya lo recuperaré. 290 de poder. Ah. Tariq. Constanza. ¿Cuál tengo de alitas? Ah. Alonso. Vale. Tariq. Un tanque siempre viene bien. Omitir. Sí. Recoger. 229 de salud. 235 de poder. Vale. Vamos para afuera. Creo que el arma. Aquí era. Cinturón. Sí. Cinturona. ¿Cuál le pido poner cinturona? La mayoría, ¿no? Ah. Pero no tengo. 0 de 10. Ah. Espera. A ver. Botas. Botas. Sí tengo para hacer. Y la faltriquera. También. Vamos a poner unas botas, ¿no? 5 y 3. A Aguilar. Le encasqué todo hacerlo. Porque tiene 40 de martillo. Y le dejo ahí fabricando. Y de armadura. Esta maña la hice. Y no le sirve a ninguno. O sea, tendría que venderla. Esta no tengo. Y la túnica. Creo que le vale al resto también. O sea, que la túnica. Se la voy a poner a hacer. A Tariq. Fabricar. 7 minutos tarda. Y armas. Pues no sé. Porque no tengo. Tengo el estilete, me parece. Espada. Estilete. Que no le puedo hacer. La. Garrote. Garrote vil. La bisarma. Que tampoco la tengo. No puedo hacerla. No puedo hacerla. No puedo hacerla. Y no puedo hacerla. Pues nada. Ese tiempo se queda ahí perdido. Y al ninguno le puedo subir de nivel. Sobre. Este estí hasta arriba. Dinero no coge. Así que. Me está vacilando. Quiero estar aquí. Con el salón de los héroes. De los asesinos. Bueno pues con esto. Nos vamos a ir. Y vamos a seguir. Subiendo de nivel. Vamos haciendo cositas. Y viendo como va el juego. Que ya más o menos. Ya vamos controlando lo que pasa. Lo que no pasa. Y lo que deja de suceder. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Por ver el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!